Marimarica, Unpulché, Pupañí, Pulangén, a todos tengan a ustedes muy buenos días. Bueno, hay una linda iniciativa por parte de los chicos de sexto grado aquí de la Escuela Guido Espano. Por dicha iniciativa ustedes fueron invitados, ¿no es cierto? Queremos conocer un poco lo que usted se ha enterado aquí y el motivo de la visita para apoyar esta iniciativa. Bueno, lo que sabemos es la invitación que nos han realizado, no estamos interiorizando el proyecto. Sabemos que se trata justamente de lo que nos compete a nosotros, que es la nación ranquel. Sabemos perfectamente que en esta jurisdicción eran ranqueles los que habitaban. Y hemos venido a darle la verdad de nuestra existencia. Recuerden que los libros de historia siempre lo han contado los ganadores, curas y militares. Y nosotros tenemos la otra cara de la moneda para que los chicos puedan interpretar después su accionar entre las dos historias, ¿no? Para eso estamos, para transmitir de boca especializada, de la fuente, nuestra tradición, nuestras culturas, nuestras costumbres. Bien, usted habla de tradición, cultura, costumbres y los tiempos van cambiando. Y muchas veces uno no sabe si para bien o para mal. Específicamente en lo que ustedes son, ustedes representan. Bueno, nosotros creemos que debemos dar un salto y volver a las raíces. El volver a las raíces no quiere decir que tengamos que andar desnudos con taparrabo como hacía muchos años, sino de volver a tener acciones comunitarias, de volver a creer en el semejante, de respetar la naturaleza, el medio ambiente. Recuerden que nosotros en esta época tenemos un derecho positivo que es justamente cuidar nuestra pertenencia y todos los derechos que se están sacando justamente van a esa actitud. Pero no tenemos una ley comunitaria en la República Argentina, el Código Civil en su reforma no lo tomó. Y creemos que la única manera de salvarnos es que nos ayudemos unos a otros. Y esa ayuda, ¿usted la ve por parte de sus condescendientes? Sí, nosotros de hecho en la reorganización de los ranqueles estamos tratando de vivir en comunidad. Algunos no podemos porque somos de unas comunidades urbanas. Las comunidades urbanas por ahí están más dispersos, no son como las rurales, que están todos asentados en un solo lugar. Entonces estamos tratando que se revea esta situación, que se aplique el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, donde dice que se tienen que entregar las tierras y si no tenemos las tierras, tienen que darnos tierras aptas y suficientes para nuestra subsistencia en el futuro. Bueno, ¿y cómo ha sido el trato con los chicos acá? Porque contar un poco la historia de una parte y ellos a lo mejor la han leído de otra parte. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo ha sido esa reacción de los chicos? Nosotros hemos empezado al revés. No quisimos dar una charla o una impronta de lo que nosotros sabemos como transmisión oral. sino quisimos saber qué sabían ellos y nos han llenado de preguntas. Satisfactoriamente han tenido muchísimas preguntas sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones, qué es lo que comemos, cómo vestimos, cómo éramos, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Todo ese tipo de dudas a nosotros nos pone de buen humor porque vemos la inquietud y lo que se han preparado para ellos, las investigaciones que han hecho. Entonces todo esto que le estamos dando a nosotros que es una transmisión oral no la van a encontrar en otro libro porque lo nuestro no tiene un asentamiento en el libro, no tenemos muros, no tenemos libros. Lo que se ha escrito lo han escrito los curas y los militares y por ahí nosotros disentimos de esa veracidad. Bien, usted sabe que una pregunta común cuando uno tiene la posibilidad grata de encontrarse con ustedes y yo lo he charlado muchas veces, mi señora también es docente, la pregunta es cómo es la vida de ustedes, si es ayornada lo que es hoy por hoy la sociedad o siguen con las costumbres latentes. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es reflotar esas tradiciones culturales y nos juntamos en espacios abiertos en la provincia de La Pampa que es la Capitanía General de los Ranqueles, donde las comunidades de fuera de la provincia se llegan hasta ahí como hemos hecho ahora el 23, 24 de junio que fue el solsticio para nosotros el año nuevo. Entonces nos juntamos y ahí reflotamos desde nuestras historias que se cuentan de viejos a jóvenes hasta los bailes, las costumbres, las comidas y por supuesto la ceremonia que se realiza desde las 12 de la noche una y a la salida del sol la otra. Eso lo venimos haciendo ya de hace más de 20 años y cada vez nos estamos amalgamando más. Nuestras mujeres espirituales que han tenido que rescatar esa tradición de los más viejos nos están enseñando justamente esta acción de bajar energía porque recuerden que las machis nuestras fueron todas eliminadas en la conquista del desierto. Entonces hemos tenido que hacer un recuento nuevamente de reflotar todas estas acciones tradicionales y nos está yendo muy bien. Gracias a Dios las comunidades se están juntando. Ya hemos tenido visitas de Mar de Plata, Bahía Blanca, en Río Cuarto tenemos comunidades, la parte sur de Córdoba también, provincia de Mendoza, San Luis. O sea, realmente la nación está creciendo con la fuerza que teníamos hace muchos años. Le agradezco y bienvenido a Vicuña Maquina. Bueno, nosotros también estamos muy contentos porque hemos tenido un recibimiento realmente muy bueno desde que entramos al pueblo, ya nos estaban saludando la gente en la calle y acá en la escuela, qué decir.